Música Entro a la de 3, 2, 1 Esta es una ocasión en que la televisión no consigue captar la auténtica emoción de que una gran ardilla pronostica el tiempo Es el día de la... Otra vez viernes y la verdad que da toda la sensación de que todo vuelve a repetirse Como el día de la marmota Por eso mi gran pregunta es, ¿qué pasa? Que nos pasa y nos sucede o que creemos que el tiempo pasa mucho más rápido Música ¿No te pasa lo mismo? Escucha lo que me decía esta psicóloga, la doctora Ful Bueno Pablo, ahí va la respuesta a tu pregunta La percepción del tiempo está condicionada claramente por el estado de ánimo y por la cantidad de actividades que hacemos Cuando tenemos muchas actividades pareciera que el tiempo es más largo Y cuando hacemos pocas cosas o las cuestiones, digamos, de la vida cotidiana son repetitivas Pareciera que el tiempo es más rápido Igual es interesante porque la percepción del tiempo, como decía Einstein, es relativa Si estamos una hora, decía, con una mujer muy bella, tal vez sentimos que pasó un minuto Y si estamos sentados en una estufa un minuto, sentimos que pasó una hora Pero bueno, cosas del tiempo, cosas de la mente Me gustaría saber tu opinión Déjame ahí tu comentario en el posteo Así lo leemos y también compartimos Y de alguna manera, compartiendo tal vez este tipo de situaciones Logramos que no sea el día de la marmota